No se toca Oh mamá, hay patatas a los pobres Es que eres la mejor Ya, ya, ya Mamá, ¿se puede? A ver, voy a cenar Paulín Sí, que venga Paulín, sí, que te vengas a las nueve ¿Qué Paulín? La francesa Ah Ligla, chico de toda la vida ¿Familia? ¿Qué tal es el viaje? La salida de Madrid, horrible Ey, sobrinos ¿Y este es? ¿Cien por cien aragonés? No, ese Ah, ese, ese es Pedro Que sus padres me hacen a mí la cobertura en leche y vieja ¡Tirí, tirí, tirí! ¡Coñado! ¡Hola, tía! ¡Hola, tía! Pilar Pilar Tú te vas a venir aquí ahora mismo sin rechistar Que nadie te va a amargar a ti la Navidad ¿Qué pasa? Pilar Que Arturo se ha largado otra vez de casa Si es que de verdad Co, ¿os echáis una? No, de una os invito Va Tata ¿Puede venir esta noche a Alexandra a cenarlo nosotros? Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Vamos, Pilar Venga ¡Hola! ¡Está bien! ¡Está bien! Alexandra Así es nuestra mesa Así es nuestra forma de ser y celebrar En la que cabe todo el mundo Sea como sea Piense como piense O venga de donde venga Por distinto o lejano que se sienta Por una Navidad En la que todos quepamos Una Navidad A la Aragonesa Hola Buenas ¿Qué? ¿Cenebrándolo, no? Papá El vecino que se ha quedado solo Anda, tira Dile que pase Y que coja un guirlache Feliz Navidad Feliz año 2020 Es un mensaje de Heraldo de Aragón En colaboración con Chocolates La Casa Cava Granducay Coca-Cola Y Viñas del Vero Guirlache, nata fresa Fruta con chocolate negro Chocolate con almendras Espero no olvidarme de ninguno Alégrate Disfrutamos de nuestros momentos en familia con la casa Deliciosas variedades de turrón con ingredientes cuidadosamente seleccionados Alégrate con la casa